En Ayuelos, Bogotá, continuamos con ustedes compartiendo esta buena sección que se llama En la calle, sobre todo porque compartimos de manera informal con gente querida que siempre nos acompaña también en las mañanas con uno. Se encuentra al lado izquierdo mío, Doña Glorita, ¿cómo está Doña Glorita? Bien, muy bien, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, sí, señor. ¿A esta hora? Buenos días todavía. Bueno, sí, señor. ¿De dónde es usted, Glorita? De Bogotá. ¿Bogotá totalmente? Totalmente bogotana. ¿Qué va, Rudy? En Fontibón. ¿Fontibón? ¿Aquí cerquita de Ayuelos? Sí, señor. Muy bien, Doña Glorita, bienvenida a nuestro programa. Y al lado de usted está Juan Camilo, que también nos está acompañando. Juan Quema. Bien, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Juan de dónde es? De Bogotá. ¿Bogotano 100%? 100%. Bueno, entonces tengo encuentro de dos bogotanos, Doña Gloria y Juan Camilo, que van a jugar a continuación esto que se llama la cultura chipuca. Doña Glorita y Juan, les explico rápidamente. Palabras rebuscadas, dos para usted, dos para usted. Los que respondan de posibilidades de dos respuestas que doy, la mayor cantidad se va a llevar un regalo adicional porque a ustedes con mucho cariño se les ha entregado ese libro para ti, ese observo que tiene ya Doña Glorita en sus manos. ¿Listos? Bueno, mucha atención porque la cámara es la única que nos dice si sí o si no. Entonces, pues tienen tiempo de pensar o de pronto tiempo, de pronto decirme suena más una que la otra, ¿no? Doña Glorita, su primera palabra es la siguiente. Anakel. Anakel. ¿Qué es Anakel? ¿Un estante o un convenio? Pero eso se mandó de una. Un estante. Y no duda, ella no vacila. Ella dice, un estante. La camarita es la única que nos dice si sí o si no, Doña Glorita. Camarita, ¿sí o no? Sí, señora. Muy bien. Sabía usted que era la palabra, ¿no? Creo. No, el significado sí, claro, lo conozco. Muy bien. Perfecto. ¿Va ganando 1-0 por el momento? Sí, señor. ¿Cómo se siente? Bien, contenta y feliz. Muy bien. Juan, oportunidad para usted para empatarla y seguir en el juego porque son dos palabras. Está fácil la suya, creo. Tiene su cascarín, pero bueno. Palabra es anatema. Anatema. Anatema puede ser un sonido agudo o una maldición. Sonido agudo o maldición es anatema a la una, a las dos y a las tres. Maldición. ¿Qué están diciendo? ¿Usted de casualidad tiene un diccionario la rusa ahí atrás o qué? Se quedó, se quedó. ¿No, Juan? Está aquí en el disco duro, diga. ¿Será en el disco duro? Claro, en el disco duro. Ahora, falta ver si es cierto o no, Juan, porque lo único que nos dice es la camarita en este momento si yo sí o si no. Camarita, ¿sí o no? Sí, señor, bien. Bueno, doña Glorita, ¿hijos? Sí, una. ¿Una? ¿De qué edad? Perdón si puedo saberlo. 30 años. No fregués. ¿Y ya es abuela? Claro, ya tengo una nieta, 7 años. ¿Cómo se llama la nieta? Aslita Tiana. Aslita Tiana. ¿Nos está viendo en este momento o no? No, está estudiando. Ah, bueno. Cuando llega a estudiar, entonces que le mandamos saludos. Bueno, sí, señor. Es para tranquilizarla un poco porque yo sé que en este momento le queda una sola palabra. Mucha atención. La palabra es ardite. Ardite. Ardite quiere decir gran cantidad o moneda de poco valor. Ardite, gran cantidad o moneda de poco valor. Ardite a la una, ardite a las dos. Gran cantidad. Gran cantidad. Gran cantidad. Esta vez la vi como duration. Sí, sí, pero gran cantidad. Sí, pero gran cantidad. Nuestra cámara nos dice sí, sí o si no. A ver si doña Glorita dice que sí o que no. No. Doña Glorita. Era moneda de poco valor. Moneda de poco valor, bueno. ¿Por ahí debía eso que cinco centavos de colombianas? Sí. Puro ardite. Mi querido Juan, usted tranquila, porque donde lleguen a empatar, después nos vamos al desempate con un popular juego. Bueno. Si usted llega a ganar, pues ya se lleva automáticamente un regalo adicional. Palabra para Juan Camilo, mucha atención. Céfiro, con tilde en la E y C de coco. Céfiro. Céfiro puede ser un viento del oeste o Céfiro puede ser una madera oscura. Céfiro puede ser un viento del oeste o Céfiro puede ser una madera oscura, mi querido Juan Camilo. A la una, a las dos y a las tres. Una madera oscura. Una madera oscura. O sea, por ejemplo, un sofá hecho de Céfiro. Sí, puede ser. Ya. Bueno. La camarita es la única que nos dice si sí o si no. Camarita, ¿qué dice? No, socio. ¡Empatación! Céfiro era un viento del oeste. Bueno. Han quedado empatados, pero quiero decirles que el desempate va a ser muy fácil. ¿Alguna vez ustedes dos han jugado piedra, papel, tijera? ¿Se acuerdan? Piedra, papel, tijera. Esto es piedra, esto es papel y esto es tijera. Piedra, papel o tijera. Entonces, yo a la cuenta de tres, usted saca de su mano lo que quiera. ¿Qué pasa? Hay unos que le ganan al otro, ¿cierto? Por ejemplo, la piedra le gana a la tijera. El papel le gana a la piedra. ¿Sí? La tijera le gana al papel. El papel le gana a la piedra, ¿cierto? Entonces, acuérdense, piedra, papel, tijera. Juan, siga jugado, ¿cierto? Bueno. Entonces, una manito atrás y a la cuenta de tres saca lo que usted quiera, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! No, 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 pide. Juan, 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 por favor, Juan. La delegada de Rifas, Juegos y Aderezos nos regaña. Tiene que ser los dos rápido. A las tres, ¡chum! La sacan los dos. Piedra, papel, tijera. ¡Ya! ¡Le ganó! ¡No! ¡Le ganó porque, mire, esto corta papel! Papel. Ella, 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 podemos hacer un tutorial de piedra, papel, tijera en otro día, pero bueno, le tenemos un regalo adicional, que es esta caja que contiene un producto exclusivo para usted, doña Glorita. Gracias, muy amable. Cuénteme, ¿a quién le manda saludos? ¿A Claudia o Mónica? A Claudia. A Claudia, el boletín informativo. Tan linda que está esa paisa, ¿no? Sí, sí. Tan seria. Sí. También puestecita, ¿no? Sí, señor. Bueno, aquí le mandamos un saludo a Claudita. Y Juan, me imagino que va a saludar a la caleña, que son como las flores. No, 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 un saludo para todos. No, no lo prometo. ¿Será usted con la novia o con la señora? ¿Quién está que lo vio tan saludable? Con razón, el hombre le manda muy prudentemente saludos a todos. Aunque, pues, Mónica también sabe. No, sí, un saludo a todos. Muy bien, nos vemos después en la calle. Muchas gracias a los dos. Doña Glorita, un placer. Juan Camilo, felicidades en la calle. ¡Wow, wow!